¿Qué pasa calisténicos? La semana pasada les dije que iba a ir al campeonato internacional de Madrid y que iba a hacer un vídeo sobre ello. El problema es que tuve que grabar de lejos porque vinieron los chicos de Baristi y al parecer querían tener la exclusiva del vídeo, así que solo les puedo enseñar un poquito de lo que fue la competición y grabado ahí un poco a lo clandestino desde lejos. Pero bueno, creo que aún así está bastante bien y además luego puse unas tomas del día siguiente en el parque, esta vez sí grabadas un poco mejor y creo que les va a gustar. El Gerai se va a mandar un vidiazo que agüita. Lo grabó todo. Como el vídeo dure más, de tres minutos lo reviento. ¿Sabes lo que te digo? Chacho, no te pongas así que el Gerai es un pibe que tal. Me enseñó todo lo que sabe y hace tutoriales y todo eso. Ya, le doy un bofetón con la mano abierta que se va a sacar el 720 de las vueltas que va a dar. Bueno, tranquilo. Ya veremos, ya. Y acuérdate que tenemos una cosa pendiente y es que yo te enseñé mi super barra. Bueno, estamos llegando al parque. Llegamos un poco antes de la hora porque parece ser que Coraz quería que le diera unos cuantos tips sobre el Tornado 360 para mejorarlo y tal. Así que por hacerle el favor y eso voy a ir a ayudarle. ¿No, Carlos? Ahí vamos, pa' ello. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, domingo estamos llegando al parque para entrenar un ratillo antes de irnos de Madrid Ahí vemos una estatua en honor a los calisténicos que no entrenan piernas ¡PATATU! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!